Música Menos mal que en la mesilla había un boli Menos mal que no te desperté al cogerlo Porque verte dormir es tan bonito y tan hermoso Porque verte dormir es tener todo sin saberlo Me cuesta escucharte respirar que cosa me Me cuesta porque ahora tus pulmones son los míos Ahora tu alma hace parte de mi mente Y ahora mi corazón solo late a tu ritmo Predistinto, mirar desconfiado Luan, luna llena, luz divina iluminarme Hiciste de mí al más guerrero, al más valiente Mi miedo a perderte no me hace sentir cobarde No predistinto, mirar desconfiado Luan, luna llena, luz divina iluminarme No, no te vi nacer, pero puedo asegurarte Me harás feliz, me haces vivir, me hiciste Me he sido contrario a la dependencia humana Siempre he dicho que amar es compartir y no amarrar Qué contradicción, ahora duermo cuando duermes Qué contradicción, tu despertar, mi despertar Me encanta mirarte cuando te quedas dormido Me encanta esa cara como quien se fue de vino Hoy voy a llevarte a todos mis conciertos Voy a cantarte porque este es mi destino No predistinto, mirar desconfiado Luan, luna llena, luz divina iluminarme Hiciste de mí al más guerrero, al más valiente Mi miedo a perderte no me hace sentir cobarde No predistinto, mirar desconfiado Luan, luna llena, luz divina iluminarme No, no, no te vi nacer, pero puedo asegurarte Me harás feliz, me haces vivir, me hiciste Me harás feliz, me hiciste Me harás feliz, me haces vivir, me hiciste No predistinto, mirar desconfiado Bueno, bonito Loan, luna llena, luz divina iluminarme No, 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 no ¡Muchísimas gracias!